Antes de irme a dormir quería hablar un poquito de este tema no por el hecho de seguirle dando cabida a un personaje paupérrimo hoy que tiene nuestro fútbol que realmente ha hecho eco de su nombre bajo las redes sociales que tiene un cargo en AFA, sí, lo sé, pero ¿alguien sabe quién es este tipo? Sinceramente vos lo cruzás por la calle, ¿lo identificás? Yo creo que no, yo por lo menos no, no hay foto del tipo entonces la verdad que seguirle dando prensa a este muchacho, a pesar de que por supuesto cada vez que se lo pueda exponer, cada vez que se lo pueda escrachar, hay que hacerlo porque es parte de toda la mafia pero ya estoy un poco cansado de hablar de un tipo que nadie conoce ¿para qué le vamos a dar identidad a un personaje que para muchos es ficción? ¿no? Más que realidad No quiero que el video se trate de esto si bien es un tema de agenda, me parece que, repito, hay que hablarlo creo que el foco de la discusión, de la cuestión pasa por otro lado y pasa porque hoy por hoy ya se está atacando a los protagonistas porque que un tipo tenga discusiones por medio de redes sociales con un presidente con el hijo de un presidente con una persona llegada al fútbol con un político con un técnico ponele que bueno, viste son cuestiones de lo mediático en el fútbol pero ya cuando te metes con el protagonista ya cuando te metes con el jugador ahí es otra cosa ahí cambia la cuestión y acá me parece que estamos ante una situación en la que quedó demostrado que Federico Girotti estaba solo en lo que estaba haciendo y esto no lo digo particularmente por su plantel sus compañeros no estoy hablando particularmente de los jugadores de talleres estoy hablando de todos sus colegas de todos sus jugadores de todos los jugadores del fútbol argentino que viven y transitan en el día a día estas polémicas en manos de tipos como estos ahora es un poco no sé si es egoísta la palabra el otro día lo escuchaba a Mariano Kloss que caracterizaba de hipócritas a algunos jugadores y suscribo muchísimo y creo que acá después de lo que pasó porque para el que no está enterado después de todos los dichos de Girotti a lo largo de la semana y después del partido con Independiente hoy salió a pedir disculpas pero salió a pedir disculpas como como perro mojado ¿no? salió a pedir disculpas en una historia de Instagram con un parrafito así algo totalmente impensado de su parte porque de última si Girotti hubiese reflexionado hubiese agarrado hubiese pensado che la verdad que me mandé un moco hubiese hecho mínimamente una carta así de larga explicando muchas cuestiones pero no se gastó ¿por qué no se gastó? y porque fue un correctivo ¿de quién? no lo sé no sé si esto tiene que ver con que viene el presidente de Talleres Andrés Fassi che no es por acá si sus compañeros lo aconsejaron si esto viene un poquito más arriba porque también aparecieron los muchachos de Doble Amarilla el medio de AFA encubierto largando una noticia de que AFA iba a denunciar a Girotti y a Talleres por este accionar sin ningún tipo de boletín sin ningún tipo de reglamentación simplemente una noticia che AFA piensa denunciar a Talleres y a Girotti mira mira cuando se te ocurrió todo bastante raro todo sin sustento entonces hasta que uno no termine de entender bien cómo son las cosas si bien hay que hablarlo por supuesto me parece que también está bueno esto de dejar de darle tanta cabida a estos soberbios estos asquerosos que se te ríen en la cara porque la mejor respuesta para todo esto es hacer la vista gorda y responder adentro de la cancha por supuesto hasta donde uno puede y después el resto de las cosas lamentablemente hay que bancársela y por bancársela no digo hay que quedarse callado pero hay que bancársela de que van a seguir sucediendo ¿por qué? porque yo siempre lo digo particularmente en este caso por el tema de los árbitros porque creo que es donde reina la cuestión y la queja los árbitros en el fútbol argentino no son malos lo que pasa es que nosotros estamos ante uno de los arbitrajes y organizaciones más corruptas de la historia del fútbol argentino entonces ya la calidad ni siquiera se premia o se desvalora ¿no? en este caso es lo que menos importa importa mucho más y gana mucho más aquel que asiente a todo lo que se le dice porque esa es la realidad pero por fuera de esto quería ir también a un tema que me parece que va de la mano con esto que decíamos de lo hipócrita de algunos jugadores del no acompañamiento que tuvo Federico Girotti y es que acá hasta que no se haga un reclamo grupal y masivo de la cuestión de un pensamiento que estoy seguro tienen el 100% de los jugadores en otro fútbol y ponele que le convenga al 90% porque el otro 10% es Central Córdoba que está manejado por Tobillino es Barraca Central que está manejado por Tapia ponele que sacas esos dos equipos ¿no? saca esos dos equipos que son directamente digamos en amistad con Tapia y su círculo íntimo después están los distintos dirigentes que tienen una buena relación Víctor Blanco en Racing Instituto porque es innegable que Juan Manuel Cavagliato tiene una gran amistad con Tapia de ahí a que sea favorecido es otra cosa la amistad existe ahora al 90% de los jugadores del 90% de los equipos les compete esto este pensamiento y estoy seguro que piensan lo mismo que Federico Girotti ahora si sale uno solo a decirlo para el AFA es muy fácil descartar a un solo jugador sacárselo de encima pero si fuesen muchos si fuese masivo si no fuese solamente desde un equipo del interior si se empieza a hacer con Buenos Aires y si hay acompañamiento y una verdadera hermandad dentro de los colegas de trabajo que son jugadores con jugadores la cosa yo creo que cambiaría y me parece que pasa por ahí esto no creo que lo vaya a ver ningún jugador pero si lo ve a alguien es hora de darse la mano entre todos sin importar la camiseta y que ustedes que son los verdaderos protagonistas y los que logran hacer un eco bastante resonante de estas cosas salgan a dar la cara por ustedes por los resultados por la gente y por el futuro de nuestro fútbol argentino para que la cosa pueda cambiar nada más y aquellos mínimos porque sé que tuvo mucho apoyo que tildan a Federico Girotti de cagón por salir a responder o salir a retractarse entre millones de comillas a Girotti fueron y le dijeron que se tenía que retractar gente esto no es algo de Girotti uy uy creo que me la mandé no se equivoquen el fútbol va mucho más allá de eso nos vemos no se equivoquen no se equivoquen no se equivoquen